De la mano de la empresa HALA se presentó ACCIONE, el primer celular fabricado por ingenieros bolivianos, Made in Bolivia o hecho en Bolivia. Un 13 de octubre del año 2017 fue presentado ACCIONE, un teléfono inteligente de alta tecnología en sus épocas. La iniciativa es fruto de una alianza entre la empresa boliviana HALA con la compañía finlandesa HALA y también el fabricante de procesadores Qualcomm. ACCIONE, la empresa boliviana, saldría al mercado en dos versiones, el modelo ACCIONE y el modelo ACCIONE-P, repasemos sus características ya que son muy similares. El modelo ACCIONE viene con una batería de 2500 mAh con una carga rápida de hasta 18W, procesador Qualcomm Snapdragon 210, memoria RAM de 2GB, memoria interna de 16, capacidad de microSD hasta 128, con una pantalla en resolución HD 720 x 1280 píxeles, una cámara principal de 8 megapíxeles con una cámara frontal de 5. Ahora el ACCIONE-P que es el modelo más premium, igual una carga rápida de 18W, con un procesador mejorado con el Qualcomm Snapdragon 430, una memoria RAM de 2 o de 3 GB de RAM con una memoria interna de 32 GB, capacidad de microSD hasta 128 GB, con una pantalla en resolución HD, esta vez mejoramos la calidad de la pantalla, 1280 x 1920 píxeles. Cámara principal también ha mejorado, pasamos de 8 a 13 megapíxeles con una cámara frontal de 5 megapíxeles. El sistema operativo elegido para los celulares ACCIONE y ACCIONE-P es el Sailfish OS. Para adquirir Sailfish OS, la empresa HALA estableció una alianza estratégica con la compañía finlandesa HALA. HALA también eligió a la estadounidense Qualcomm líder mundial en tecnología de procesadores para la fabricación de ACCIONE. El nuevo celular se pondría a la venta a partir del año 2018. Los teléfonos costarían entre 150 y 299 dólares, con 6 meses de garantía. Otra ventaja que te daba ACCIONE era que, después de un año de uso, los dispositivos podrían servir como parte de pago para adquirir un nuevo dispositivo. Los viejos celulares serían reacondicionados y vendidos a un precio más bajo. ¿Pero qué pasó con ACCIONE? Estamos en pleno 2021 y ACCIONE no da pistas y señales de vida. ¿Por qué no siguió a la vanguardia de la competencia como son las empresas Samsung y la nueva empresa que surgió y que está en el top 3 de empresas a nivel mundial que es Xiaomi? Aclaro antes que esta es una opinión mía y que no encontré alguna fuente que hable del tema actualmente que grabo este video en 2021. Uno de los motivos es el modelo del dispositivo, que parecía un celular de años pasados, ya que en pleno 2018, las empresas pioneras ya empezaban a cambiar el formato de las pantallas, eligiendo un formato más estirado, cambiando el formato antiguo de 16 novenos. Empresas como Samsung con su Galaxy S8 y LG con su LG G6 ya empezaron a apostar por pantallas más grandes y marcos más deducidos, mientras que ACCIONE se quedó con el modelo con marcos más grandes. Otro motivo es el sistema operativo. El sistema operativo Sailfish OS es un sistema operativo muy poco conocido y actualmente Sailfish OS es un sistema operativo de paga para los nuevos dispositivos que quieran implementar. El sistema operativo tendrían que pagar la suma de entre 10 a 20 euros. Otro motivo sería la falta de marketing. Cuando se lanzó el celular, se hizo marketing, pero no generó esa expectativa que se deseaba en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, ya que la gente escuchó del tema, pero poco a poco se fueron alejando del mercado. Pienso que no se hizo una buena gestión de marketing, ya que en esos tiempos los jóvenes más que todo paraban en redes sociales. ¿Pero qué pasó con ACCIONE en 2021? Actualmente se venden celulares de segunda mano en plataformas como Facebook Marketplace a un precio aproximado de 400 a 500 bolivianos, ya que si buscamos en su web www.accione.com, damos clic y vemos que la página simplemente no carga. La página dejó de estar en funcionamiento. ACCIONE quedó poco a poco con el paso de los años en la historia, como muchas otras grandes marcas, como puede ser LG que dejó el mercado móvil hace menos de un año, HTC, tenemos a la BlackBerry y muchas otras empresas más que están en la historia. Podemos ver también que ACCIONE tuvo un canal de YouTube y también tuvo una cuenta de Twitter, que no publican nada desde hace dos años, las cuentas están inactivas, pero aún existen. Y poco a poco nos damos cuenta que el dispositivo pasó a la historia. ¿Pero qué pasó con la empresa que creó ACCIONE, HALA? Actualmente HALA ofrece sus servicios en desarrollo de software. ¿Qué te pareció a esta empresa boliviana que creó un dispositivo pero actualmente hoy en día no existe? Si te gustaría que haga un video similar con otras empresas de Latinoamérica, escríbeme en la caja de los comentarios. Y como ya sabes, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!